Hay un viejo refrán que dice que las deudas se pagan y los favores se agradecen. No obstante, parece que en Argentina no es tan conocida. Y es que el presidente del país austral, Alberto Fernández, en un pronunciamiento que podríamos calificar de descarado, indicó que no se va a arrodillar frente al FMI pese a que Buenos Aires deuda unos 44 mil millones de dólares. El mandatario argentino dijo que presionará al organismo multilateral para renegociar la deuda y que ésta no ponga en riesgo el futuro de los argentinos. La verdad es que Argentina, con el debido respeto a los argentinos, al margen de la ascendencia cultural sobre el resto de América Latina y su peso a nivel internacional, es un país mala paga. Recordemos que el año pasado, el mes de mayo, entró en su noveno default económico de la historia. Eso quiere decir que entró en cesación de pagos de deudas por novena vez. A pesar de esto, de ser un país que acumula numerosos defaults, el presidente Alberto Fernández afirmó, abro comillas, si todavía no cerramos un acuerdo, es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Perdónenme el ejemplo tan simple, pero es una actitud similar a la de Don Ramón, ese mítico personaje del programa mexicano El Chavo del Ocho, que en reiteradas ocasiones se atrasaba en el pago de la renta y con total descaro le decía al dueño del apartamento, del señor Barriga, que pasará después, que en el momento no tenía. Se espera que Fernández se reúna con la titular del FMI, Cristalina Giorgiobeva, el próximo encuentro del G20 en Roma, durante este fin de semana, pero fue enfático en que va a confrontar todo lo que sea necesario al FMI y que cerrará un acuerdo el día que sepa que eso no condiciona el futuro de la Argentina. Pero como si eso no fuera poco, el jefe de Estado argentino afirmó que el FMI debe asumir la responsabilidad del daño que le hizo al otorgarle un crédito al gobierno Macri en el año 2018 por un valor de 57 mil millones de dólares. Esto como si las deudas fueran de un gobierno y no del Estado. Los gobiernos pasan, pero la institucionalidad permanece. Por último, Fernández hizo un llamado a los medios de comunicación de Argentina y les pidió que en vez de que lo apuren a alcanzar un acuerdo con el fondo, le pidan al fondo que se haga responsable del daño que le hizo a la Argentina, adjudicándole o otorgándole una deuda que no podía pagar. Pero es que de nuevo, con el perdón de los argentinos, parece que Argentina no es capaz de pagar ni esta ni ninguna otra deuda. La historia lo dice.